Mira, finalmente yo creo que tendrá que solucionarse ese problema. Ahorita vemos las campañas y son muchos los diputados que están ofreciendo el apoyo al campo. Yo creo que esto tiene que cambiar y realmente se tienen que poner las tarifas justas en todos los sentidos. A los empresarios en impuestos, a los agricultores en servicios de energía eléctrica o de combustibles, si no el país poco a poco se va a ir viendo más hacia la bancada. Pero si no es competitivo el propósito, si no es competitivo el industrial, el país se desmorona. Entonces el gobierno finalmente tiene que ver, tendrá que dejar de percibir recursos de impuestos y de los combustibles y de todo esto. Porque si no lo hace, realmente el problema va a ser mucho más fuerte de lo que ahorita tiene. Ahorita más o menos en cuánto anda la tarifa de la luz? Barea, pero casi en un peso, alrededor de un peso. Cuando se dan los subsidios quedó como en 40 centavos, en 48 centavos. Pero este... Ya volvieron a subir. Sí, realmente tuvo su tiempo nada más, entonces la tarifa eléctrica ahorita vuelve a tener los mismos costos que tenía anteriormente. Hasta 1.20 subía en algunos postos. Es que son varias las tarifas que tiene la comisión. Entonces dependiendo de qué tarifa está el posto, es el costo que tiene ese kilogramos. Y más o menos, ¿cuánto es lo que están pidiendo? Que se le dé... Mira, se ha pedido de que sea un posto de 12 centavos, de 15 centavos por kilogramos. Yo creo que ese no es un posto que pudiera pagar bien todos los productores. Y finalmente lo que se recaudaría sería más de lo que ahorita se está recaudando. Y sería un problema resuelto en el estado de Chihuahua.